¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! La área de estudio es en sistemática de abejas nativas, su biodiversidad, distribución, historia natural y su importancia como polinizadores. En sus estudios quiero destacar al doctor se le considera como el mejor taxónomo en México y quizá uno de los primeros en América Latina. Tenemos una autoridad en la materia con nosotros. Ha publicado la información conocida sobre las abejas de México y que ahora podemos mencionar que son cerca de 2.000 especies. Ha descrito cerca de 40 nuevas especies para la ciencia y ha formado la colección más grande de abejas de México en el Instituto de Biología de la UNAM. Ha escrito más de 80 artículos publicados en revistas indexadas, 9 en revistas de divulgación, 6 libros y 23 capítulos de libro. Los grupos de abejas de su interés son las abejas sin aguijón que nosotros conocemos algunas variedades. Quizá lo que más hemos recibido es la Xenangap, la abeja melipona que los mayas manejaban, las abejas de las calabazas, los abejorros, abejas de las orquídeas y las abejas carpinteras. Además de experiencia en taxonomía de avispas, insectos, sectoparásitos y el manejo de áreas naturales protegidas. Ha impartido cátedras en la UNAM y otras universidades y participa activamente en la formación de cursos humanos con tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Por esta razón, para el Instituto Quintana Roo en Ciencia y Tecnología, es un orgullo que esté compartiendo con nosotros y quiero agregar que el doctor Ricardo ha contribuido para la conservación y estudio de las meliponas en Quintana Roo. También en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo ha impartido cursos e inspirado a muchos estudiantes para el estudio y la taxonomía de las abejas sin aguijón de las meliponas. En ese sentido, en Quintana Roo estamos muy agradecidos por sus valiosas aportaciones y las opiniones que ha tenido favorables para que en Quintana Roo el Centro de Innovación para el Desarrollo de la Apicultura Sustentable sea un hecho que se concrete. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, licenciado Herrera. Pues les recordamos a nuestro público que nos está siguiendo, que puede realizar sus preguntas a través de nuestra transmisión en vivo. Y pues ahora sí, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros de verdad. Todo el escenario virtual tuyo y comenzamos. Bueno, para empezar, quiero dar las gracias por la invitación. Aprecio mucho esta oportunidad de comunicarme con los interesados en abejas en Quintana Roo, en la península de Yucatán y en otras partes de México y el mundo. Por lo que veo, se ha dado esa oportunidad gracias a esta situación. Voy a comenzar buscando aquí mi presentación. Un momentito. ¿Dónde estoy? No sé cómo. En compartir pantalla. Sí, estoy viendo lo de la compartir pantalla. Este, a ver si ya quiere. Creo que ya quiso, ¿verdad? Listo. Muy bien. Tardó un poquito en entrar, pero entró. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación y como ya habíamos comentado, el interés de mi trabajo es hacia las abejas nativas. Yo realmente no trabajo a Pismelífera, aunque tengo algo de experiencia en el tema, pero mi enfoco, mi foco de atención son las abejas nativas de México y otras partes del mundo. En México es muy importante este grupo por sus características biológicas y es algo que vamos a comentar un poquito más adelante. Las abejas son un grupo muy importante por ser polinizadores. Creo que muchos de los interesados en este tema y que participan en esta plática, en esta charla, pues están enterados o trabajan un poco con Apismelífera. Pero también trabajan con otras abejas, sí. Para aquellos que tienen un poco de experiencia, pero les interesa saber más sobre estos insectos tan bonitos, podemos decir que las abejas son polinizadores muy importantes en comunidades naturales, pero también son importantes por el hombre porque lo proveen de algunos recursos importantes como es las mieles, los polen, la cera, los cerumen y aparte hasta los venenos. Y además son importantes en la polinización de nuestros cultivos, en la producción agrícola. Como pueden ver aquí en esta primera imagen que presento, pues hay abejas mucho, muy pequeñas, ¿no? De apenas unos dos, tres milímetros o abejas de más, casi tres centímetros o más, o un poco más. Esas son las que tenemos de abejas, una gran diferencia de características y tamaños que vamos a tratar de abordar a lo largo de la charla. Pero, ¿qué tan diversas son las abejas? A mí me interesa la diversidad de abejas. A pesar de que muchos de nosotros estamos muy enfocados al conocimiento de las abejas de la miel y otras muchas personas, pues en el caso de la península, tienen experiencia con alguna de las abejas sin aguijón, los abejas meliponinos, en especial con chunancá, se conocen alrededor del mundo cerca de 20 mil especies de abejas. Posiblemente hay un poco más, conforme sigamos estudiando, pero ahorita está muy cerca el número, los 20 mil especies, las cuales algunos investigadores, como el doctor Charles Michel, los ha clasificado dentro de siete familias, de los cuales en México no tenemos una de ellas, que es estenogastrine, que solo está limitada a África. ¿Qué tan diversas son las abejas y en qué dónde son diversas? Pues realmente las abejas son muy diversas en muchos sitios en el mundo, pero aparentemente el sitio más importante en cuanto a diversidad a nivel mundial se encuentra, en la parte suroeste de Estados Unidos, en la parte de chaparrales y en áreas desérticas. Es muy extraño esto, pero sí ocurre. Los segundos sitios en cuanto a diversidad a nivel mundial y que tenemos muchos en México son las áreas tropicales. Las áreas tropicales, con toda su diversidad de plantas, llevan a la par una gran diversidad de abejas. En este caso, la mayor parte de las abejas, el mayor número de abejas a nivel mundial fue registrado en los matorrales de California, Arizona y en el norte de México. Y en caso de México, el área con mayor especie son los desiertos del norte de México, seguidos por los bosques tropicales secos y su húmedos del país, como ocurre en Guitana Road, Chiapas y toda la costa de Jalisco, toda la costa Pacífico, hasta Chiapas. Cuando vemos qué tan rica es la diversidad de abejas de México, tenemos una comparación aquí en esta tabla que les presento con la línea en rojo, en el que podemos ver que en México hasta la fecha se conocen 1,910 especies. Creo que ya hay algunas más que no incluí en esta tabla, pero solamente es comparativo. En Estados Unidos se conocen entre 1,745 especies. Es un número muy grande, pero todo muy concentrado en la parte oeste de Estados Unidos, porque hay muchas, muy pocas especies del lado en comparación del lado oeste. Y ustedes ven que en México hay un número cercano a las 2,000 especies. Ustedes dirán a nivel mundial cómo estamos, pero realmente estamos en el segundo lugar a nivel mundial en cuanto a diversidad de especies de abejas conocidas. Es posible que algunos países tengan una diversidad similar a la nuestra, pero curioso no estar reportada todavía y tenemos esa situación especial. Somos uno de los sitios en el mundo con más especies de abejas. Y ustedes pueden ver que hacia el norte disminuye ya para Canadá menos especies y para Centroamérica igual hay menos especies, pero creo que hay una relación entre la diversidad y el tamaño de las áreas. Así puedo comparar aquí en esta gráfica. En la gráfica que les muestro, México tiene un número de 1908, dice ahí, pero ya a la vez que lo actualicé a 1910, y le sigue Costa Rica, Panamá y luego Guatemala. Esto es porque son los países de Centroamérica mejor estudiados. Yo esperaría que varios países de Centroamérica fueran mucho más ricos en especies una vez que se realicen estudios. Para México en general tenemos, como ya había comentado, a nivel mundial hay siete familias de abejas, de las cuales en México tenemos únicamente seis, que son Alictide, Andrilide, Coletide, Melictide, Megaquilide y la familia Apide. Estas son nuestras familias presentes en México. Y de ellas quiero presentar un poco de información, porque creo que es necesario que ustedes conozcan. ¿Y por qué es necesario que lo conozcan? Porque es una forma fácil de ver las características generales, las formas generales de las abejas, sus colores y sus tamaños, para que ustedes se den una idea sobre qué es la diversidad. No puedo hablar mucho sobre la importancia y de cada uno de los géneros, y por qué son importantes para el hombre, así como la naturaleza, pero podemos ver que algunos ejemplos que se presentan aquí. La primera que presento es Andrenida. Andrenida es posiblemente la familia de abejas con más especies en México. De hecho lo es. Y se presenta con muchas especies en la parte desértica. Y algunos géneros comunes, como sería el caso del género Andrena, que es aquí presento algunos ejemplos, son importantes en los bosques de pinos, pinos encinos, en las áreas tropicales. El género en México con más especies es perdida. Es una abeja muy pequeñita y muy bonita, pero son muy comunes en los desiertos. Y presento por ahí un ejemplo en una planta de captos, que es una opuntia, en la que se pueden ver algunas macroperditas, que son esas abejas que son polinizadoras de este tipo de plantas. Una cosa que quiero resaltar es que el porqué de las plantas, por qué en áreas desérticas hay tantas especies de abejas. Lo que ocurre es que en las partes desérticas hay una buena diversidad de plantas en México y en Norteamérica, pero esas plantas viven en sitios en los cuales la lluvia es muy, ¿cómo se puede decir? Es pocas lluvias y en momentos que son muy poco definidos, de tal forma que debe haber una sincronía entre las plantas que en su momento que pueden florecer y las abejas que los pueden polinizar. De ese modo se han creado mecanismos en que cada planta del desierto tiene varias abejas que son sus polinizadores, además de que hay la estrategia de que algunos polinizadores son generalistas. Pueden llegar a muchas especies de plantas. Bueno, estamos viendo el caso de Andrenide, incluye a Oxeide, y luego presento el caso de Melite. Esas abejas muy bonitas, son únicamente presentes en el norte de México. Hay muy poquitas especies y solo las pueden encontrar ustedes en las áreas desérticas. De hecho, muy poco las trato en los estudios porque son muy poco conocidas, cuando menos en México. Son pocas especies y poco estudiadas y poco tratadas como su importancia. Algunas viven en las dunas. El siguiente grupo, que yo creo que es un grupo muy interesante en el caso de nuestro país, es el género Coletes. De él hay un buen número de especies, un considerable número de especies, y se caracterizan porque muchas de ellas llegan a flores como las solanáceas y son especialistas. Hay algunas, como el caso de esta abeja de color amarillo muy bonito que está allí, que es abeja nocturna. Y tenemos también un caso que son los gileos, que presento abajo, que les llaman esa carita amarilla tan bonita que tienen, tan fácil como que se ve en esa cara amarilla. Ustedes se pueden recordar siempre que estarían viendo aún gileos. Estas abejas son muy comunes en las áreas tropicales y también en desérticas de México. Y muchas de ellas son polinizadores importantes de cultivos como los tomates o son los polinizadores más importantes de los chayotes. Para que tengan ustedes una idea de por qué estas abejas, cuál es la función que tienen en la naturaleza y para el hombre. El género más común de estos es Coletes. Y una característica muy interesante de esta familia de abejas y en particular del género Coletes, es que tienen una lengua bífida, pero no solo eso, sus nidos son muy interesantes porque son las abejas que inventaron el plástico. Un material plástico que se utiliza para, realmente es el polietileno, que se utiliza para cubrir su nido de tal modo que mantiene sus nidos aislados del ambiente y controlan la humedad y evitan que lleguen los hongos a sus nidos. Entonces son muy interesantes. Los humanos no descubrimos los plásticos, fueron las abejas. En este caso, el género Coletes es un ejemplo. Un género muy bonito en México, un grupo de abejas muy bonito, realmente la familia Líctide. Presento como primer caso algunas de estas abejas que están dentro de la tribu Agoclorini. O sea, se llama Agoclorini porque cloro significa verde. Entonces significa algo que quiere decir realmente son verdes y bonitas. Estas abejas son muy comunes en las áreas tropicales. En el caso de la península de Yucatán, de Quintana Roo y otras partes de México son más o menos comunes o muy comunes y pueden ver sus características. Hay dos géneros que son fáciles de reconocer y son muy similares, que es Agoclora y Agoclorelaida, los cuales aquí les presento unos ejemplos. Este es también de la familia Líctide, un grupo muy interesante de abejas. Y considero que cuando pensamos que las abejas de la miel, Apis melífera, es la abeja más común en México, pues casi tenemos razón. Aunque sabemos que esta abeja, Apis melífera, fue introducida en nuestro país, realmente no es la abeja más común. Yo considero que las abejas más comunes en México, las más abundantes, son todas las del grupo Laceoglossum y el grupo Alíctide, el género Alíctide. Laceoglossum, abejas pequeñas con ese color verde, oliváceo, verde oscuro, muy bonitas, pero muy pequeñas, son sin duda las abejas más abundantes en todos lados del país. ¿Y cuál sería su importancia? Pues es muy fácil, más bien no es fácil reconocerla, pero estas son visitantes de muchas de las plantas usadas por el hombre, principalmente las que tienen flores muy pequeñas, y en la naturaleza igual, muchas plantas dependen de ellas para su producción de semillas. No sé, realmente son abundantes e importantes. Y creo que no hay suficiente información como para resaltar la función que tiene la naturaleza. Y otro problema que tenemos es que no hay un estudio adecuado para que nos permita reconocer las especies que hay en nuestro país. Es algo que está en proceso en este momento. Una cosa que también en la familia esta, que es la familia Líctide, les quiero presentar este género que es muy interesante, es el género Megalopta. En México solo tenemos dos especies. Una fue publicada por un amigo y por mí, Megalopta teteguana, que es dedicada a la diosa de la luna, según los coras. ¿Y por qué se la dedicamos a la diosa de la luna? Porque esta abeja es nocturna. Es una de las pocas abejas nocturnas que tenemos en México. Tiene esa coloración muy interesante que va desde el verde hacia el color amarino o color miel y tiene unos ocelos muy grandes. Esto permite su actividad nocturna. Y es una abeja interesante y no tenemos mucha información biológica de estas abejas. Les gusta mucho anidar en los vejucos en las selvas de México. Entonces, pues creo que es un dato interesante y además una abeja muy bonita. Y creo que el nombre que pusimos a esta abeja, a la especie Megalopta teteguana, es muy bonito también porque es dedicada a la diosa de la luna. Y Megakile es el siguiente familia, familia de abejas. Es una familia muy abundante en México y creo que de esta familia el género más interesante, abundante, común en México, es el género Megakile. ¿Qué se caracteriza? Porque estas abejas tienen la costumbre de que cortan círculos de las hojas y de los pétalos que utilizan para construir sus nidos. Son abejas muy importantes como polinizadoras. Polinizan muchas captáceas, polinizan muchas leguminosas, muchas de las que son las que se llaman faváceas, y tienen como característica general que las hembras, en vez de cargar el polen en las patas traseras, estas abejas cargan el polen en su escopa, que tienen en la parte del abdomen de la abeja, en lo que llamamos nosotros los esternitos metasomales. Ustedes pueden ver ahí un ejemplo de una hembra de Megakile, que se le puede ver el polen muy claramente. Como ocurre en muchas familias, perdón, en muchas de las familias o en algunas de las familias de abejas, mejor dicho, ocurre que siempre hay algunas abejas que son parásitas. Eso es una caso muy rara porque en cada uno de los géneros de abejas siempre puede haber otro género de esa familia o de otra familia que es su parásito. Es una situación muy curiosa que en abejas, pero es un caso especial de parasitismo que le llaman quelectoparasitismo. No estoy muy seguro de que sea el nombre correcto. ¿Por qué? Porque en este caso el parásito, pues suele no matar, muchos los parásitos suelen no matar al hospedero. En este caso, el parásito mata al hospedero, al que sería la larva o la cría o el huevo de la abeja que sería el hospedero. Entonces estas abejas roban el nido con todos los alimentos reunidos por la hembra hospedera. Es un caso muy particular, de comportamiento de estas abejas. Y en la parte central abajo vemos un ejemplo que sería este, es el caso del género Coelioxis. Y aquí les presento otra vez ejemplos de lo que son la familia Megaquílede, en particular del género Megaquílede que como comentábamos anteriormente se dedica a construir sus nidos colectando hojas. Hace círculos en las hojas, los envuelve como si fuera un taquito y los volando los lleva a su nido y con eso es rellena. En algunos casos, ahí hay un ejemplo en medio, pueden ustedes ver que estas abejas pueden colectar pétalos de algunas flores y cuando se hacen su nido de tal forma que forman esos nidos, esos capullos, no son capullos realmente, sino son celdas, perdón, que en los cuales va el alimento para las crías y el huevo y se puede desarrollar. Es un tipo de comportamiento muy especial, muy interesante. Algunas especies de estas abejas son importantes en la producción agrícola porque son polinizadores de cultivos como la alfalfa. Les doy más ejemplos de lo que son los Megaquílede que es un grupo muy diverso en nuestro país. Algunos de ellos colectan resinas, otros colectan suelos para hacer sus nidos, son un poco diversos en comportamiento y algunos tienen colores amarillos, esa forma robusta. Una cosa importante que considerar que aunque se ven robustos y aparentemente agresivos, esas abejas no atacan al hombre, a no ser por accidente que ustedes las agarren y les podrían llegar a picar, pero usualmente no son agresivas. Pasamos ahora al caso de la familia ápide. Esta sin duda es la familia más abundante y diversa en México también después de André Lide y quizá la más diversa en formas y características biológicas a nivel mundial. En México tenemos muchos representantes interesantes, tenemos la abeja más común que fue introducida en México que es apid melifera, es importante para nuestro país porque deja por la rama económica que significa la producción de miel y cera. Tenemos además las abejas en aquijón, las abejas de las orquídeas y tenemos a los abejorros. Esos grupos son sumamente importantes para todos nosotros. Bueno, hay otros más, pero son quizá los más conocidos. Y de esos voy a dar algún ejemplo en general, bueno, para la familia ápide. En este primer grupo son los eucerini, que son esas abejas que son colectoras de polen con patas muy peludas, son todas robustas y llegan a muchas plantas, especialmente a las compuestas. En este caso pueden ver aquí melisodes, se generan melisodes, que los machos se caracterizan porque tienen antenas muy largas. Estas son abejas solitarias. Es muy importante que todos los que he hablado hasta el momento son abejas solitarias. Eso quiere decir que solamente las hembras trabajan en la construcción de su nido, pero no cuidan a sus crías ni conviven las generaciones. Solamente las hembras se dedican a construir sus nidos y los machos tienen como única función el buscar a las hembras para la parte reproductiva y después ellos mueren. Entonces es muy importante considerar que gran parte de las abejas, yo creo que más del 90% son abejas solitarias. Hay otras que son como los alíctides que vimos esas abejas verdes que son abejas también sociales, pero es un comportamiento diferente a las abejas como la miel que es altamente social. Tenemos aquí otros ejemplos que me interesa mucho mostrarlos. No son comunes para la península de Yucatán porque son abejas no adhienden de las montañas. Llegan a plantas como las albias que son muy conocidas y son populares ahora porque nosotros utilizamos ahora como un alimento muy frecuente que se ha puesto muy popular en México y en otras partes del mundo que es la chía. No son abejas como estas, la antofora es la abeja que poliniza las flores de chía junto con otras especies de abejas. Pero este es un ejemplo que les quiero mostrar, esa bonita abeja antofora. Y bueno, llegamos ahora a las abejas carpinteras. Las abejas carpinteras también pertenecen a la familia Apis y la misma de Apis melífera y las abejas sin aguijón y son muy conocidas. Ustedes tienen ahí en la península de Yucatán y en Quitanarró algunas especies de este grupo. Son abejas, algunas muy grandes o muy, muy grandes. Son posiblemente las abejas más grandes en México. En algunos de los subgéneros las hembras son grandes y negras mientras que los machos son amarillos o anaranjados un poco de color café con unas características marcas en la carita. Vi una noticia por ahí que un periódico en la península informó que había encontrado la avispa esta famosa que está de moda en Estados Unidos pero realmente lo que presentan son los machos de esta abeja que curiosamente los machos de las abejas no pican. Así que para nada se tienen que preocupar. En la península de Yucatán no creo que llegue en muchos, muchos años la famosa avispa asiática no voy a decir asesina y bueno tenemos a las pequeñas ceratinas que son abejas carpinteras también igual que las anteriores a diferencia que estas son muy pequeñas y han ido únicamente en ramas de estas tenemos un número razonable cerca de 20 especies en México y son todas de cuerpo robusto y con una marca amarilla muy curiosa en la parte de la carita en la parte del clipio que parece como si hubiera pareciera fuera la naricita de la abeja estas abejas son muy importantes polinizadores en cultivos como la sandía pepinos y esto a nivel de cultivos de interés por el hombre pero en la naturaleza considero que son de las abejas más importantes son generalistas y polinizan muchas plantas con flores un grupo muy interesante son de los centridini centridini es muy especial son abejas grandes son comunes son muy rápidas tienen ese cuerpo que ustedes ven ahí y se caracterizan porque estas abejas colectan resinas siempre piensa uno que las abejas son colectoras de néctar llegan a las flores por néctar y polponen pero hay algunas abejas que no hay algunas abejas que podrían colectar también néctar y polen si lo hacen pero una fuente importante para ellas de energía y para sus crías para alimentar a sus crías es aceites que colectan algunas plantas en especial en la península tenemos a los nances o nances o nances de los cuales que son las malpigias que tienen estructuras especiales que se llaman helióforos que producen aceites esas estructuras que producen aceites son especiales y permiten que estas abejas que tienen en las patas anteriores un peinecito especial lo pueden colectar y el aceite lo acomodan en sus patas traseras en esas patas peludas después ellos tienen esos peines que les permiten después desprenderse del aceite en sus nidos entonces son abejas muy interesantes polinizadoras no solo llegan a malpigias por aceite también llegan a otras plantas por néctar y son polinizadores muy muy importantes de muchas de las leguminosas que ahora se llaman fabáceas por ejemplo la planta de Valcheta común en el área de las pirámides es alpinia loncocarpus muchas de las plantas de este grupo de las fabáceas ahí tenemos otros ejemplos de estas abejas de las centris centridini pero pongo otros nombres de abejas es el nombre científico que de abejas que tienen como parte de sus características biológicas el colectar aceites de algunas plantas y ahí pongo unos ejemplos de algunas plantas que son alpigiáceas que tienen en la parte central unas estructuras que se llama helióforos que en vez de producir néctar producen aceites y entonces tenemos ahí la lista de lo que tenemos en México de abejas que colectan aceites que son centris epícaris monuecas tetrapedia para tetrapedia y frisomelitas que son la única abeja sin aguijón que considero que es muy importante porque le gusta remover también aceites y resinas es una cosa muy curiosa de frisomelita que es una abeja muy común en la península negra con las puntas de las alas blancas tiene la costumbre de colectar resinas y aceites y todas las cosas pegajosas que ve y me ha tocado ver que en algunos sitios cuando hay fiestas y cuando decoran con globos cuando los globos se asolean y quedan muy viscosos a frisomelita le gusta ir a colectar la masita que queda pegajosa muy pegajosa que resulta de los globos ya viejos y asoleados que se ven por ahí es muy curioso porque quiere decir colectan cualquier material viscoso y pegajoso que utilizan para la construcción de sus nidos llegamos a otro grupo de las abejas de la familia apide en este caso son las abejas eulocini le dicen eulocinas también o también le llaman las abejas de las orquídeas de esas tenemos pocas especies en México relativamente con respecto a Centroamérica pero tenemos el género eulosa que es la más común con 18 especies tenemos eulema que de la cual se conocen dos especies pueden ser tres eufricia dos especies y etsaerete de la cual hay dos especies en México muy abejas muy llamativas tienen los colores más bonitos y vivos y tienen como característica que ya comentamos el que llegan a las orquídeas realmente estas abejas llegan a muchas plantas principalmente las hembras requieren olen así que llegan a muchas plantas con flores muchas de las asteráceas y este bignoniáceas este que las que están ahora en flores en muchos sitios en México como son las primaveras las tabebullas pero es muy importante considerar que como un dato biológico que los machos tienen la costumbre de visitar flores de orquídeas porque colectan aceites especiales que tienen estas plantas aceites aromáticos que parece que tienen algo que ver en la reproducción de las abejas pero bueno tienen las patas posteriores los machos muy hinchadas ahí pueden ver dos ejemplos de color verde las patas posteriores están gordas y tienen una estructura que les permite recolectar y almacenar dentro de esas patas el aceite esencial perfume realmente que el cual sufre algunas transformaciones y de alguna forma es muy importante para atraer al otro sexo es una importancia en la reproducción no está muy claro la forma en que los utiliza hay la idea de que la abeja se pone en un árbol en un sitio muy vistoso y espera la llegada de las hembras o en ocasiones en las cebulosas se forman grupos de abejas volando y parece ser que la combinación del brillo y color tan vistoso con el aroma que despiden ayuda a que las hembras localicen a los machos pero todavía hay discusión al respecto de eso otra cosa muy rara es que las abejas las orquídeas tienen un sistema de reproducción especial que es en vez de llevar el polen cargado en todo el cuerpo de la abeja forman una estructura que se llama polinia o polinario que cuando llega la abeja se le pega muchas orquídeas ni siquiera ofrecen nada a la abeja solo la engañan no se le pega en esa estructura que ustedes pueden ver en una de las abejas del lado izquierdo esa estructura llega la abeja a otra orquídea y se le queda atorada logrando polinizar la orquídea esto es un problema para las orquídeas de vainilla porque tendría que ser polinizada por una abeja de este tipo o por un insecto que tiene un comportamiento similar y como no es muy fácil que eso se logre tienen que ser polinizadas a mano transfiriendo esa estructura que se llama polinia de una orquídea de vainilla a otra orquídea de vainilla para que se logre una buena producción de fruto llegamos ahora a la abeja más importante para muchos de nosotros después de la apis melífera que serían las abejas sin aguijón bueno de este grupo de abejas tan interesantes son abejas que no pican ya sabemos tienen amplia distribución mundial pero en américa latina es donde se encuentran más especies se conocen 21 géneros en este momento se reconocen hay unas diferencias entre diferentes personas que piensan que son un poco más o un poco menos pero podemos decir que básicamente es 21 géneros pero se conocen en el caso de américa más de 300 formas yo digo formas porque algunas no están bien reconocidas como especie pero realmente es posible que hay hasta más que hay cerca de 400 especies de este grupo en américa y otras partes del mundo en américa es el área en el mundo con más diversidad de este grupo de abejas no estoy seguro del por qué quizá es una combinación de aspectos climáticos con la diversidad vegetal aspectos de aislamiento después de las glaciaciones algo muy complicado una cosa muy interesante es que de los grupos de abejas más antiguos en fósiles que se conocen no son las abejas primitivas que se dice uno porque tiene estructuras muy sencillas para crear polen sino las abejas más antiguas que se han registrado en fósiles han sido abejas sin aguijón como estas siempre he pensado que por qué una abeja que tiene estructura que una estructura física características morfológicas que aparecen muy avanzadas podría ser una abeja tan antigua y una cosa que se me ocurre es que las abejas han tenido plasticidad a lo largo de su vida aún cuando había pocas plantas con flores de tal forma que podían colectar cualquier espora o cualquier material en forma de polvo y carriar que tuviera propiedades alimenticias y proteicas y con eso alimentaban a sus crías entonces seguramente hubo una segunda adaptación hacia las plantas con flores en el caso de estos grupos y de otros grupos de abejas para que de ese modo conformar la diversidad que conocemos ahora bueno esto seguramente es muy conocido por muchas personas en la península de Yucatán las abejas sin aguijón son abejas que fueron importantes para los pueblos mayas pero también fueron muy importantes para otros pueblos en México y señalo ahí algunos datos presento unas imágenes de moliponicultura en el centro de México hasta San Luis Potosí o en Tierra Caliente en la Cuenca del Balsas y ahí presento una imagen sobre el Códice de los Aztecas en el cual se ve que ellos pedían como tributo miles de este tipo de abejas sin aguijón pero también es muy conocido el Códice Dresden que también se llama Códice de Madrid en el cual se narra o se presenta información sobre el conocimiento de las abejas sin aguijón por los mayas y cómo ellas las manejaban a lo largo del año para traer sus productos y en la parte de arriba presento tres imágenes de abejas la primera es melipona bicha y la segunda es escatotrigona mexicana y la última es escatotrigona pectoralis en opinión son las tres abejas sin aguijón más importantes en México en cuanto a posibilidades bueno son las tres más utilizadas en cuanto a cuestiones de meliponicultura no son las únicas con potencial porque tendríamos escatotrigona cligwegueri y algunas plebeyas y tenemos nanotrigona perilampoides y tenemos otras abejas como cefalotrigona cesmenia o cefalotrigona burniventes que también podrían ser usadas pero por tradición y por experiencia se utilizan por conocimiento ancestral seguramente también por los pueblos indígenas se utilizan las primeras dos que es melipona bicha y escatotrigona mexicana en la parte de Puebla y en San Luis Potosí y gran parte de Veracruz presento aquí el caso es particular de escatotrigona mexicana y ahí señaló los puntos conocidos para su distribución de esta especie que sería toda la parte hacia el Golfo de México toda la vertiente del Golfo de México el Istmo de Antiguantepec y un poco hacia la costa de Chiapas y Oaxaca eso sería la área principal de distribución y nosotros en esas regiones diferentes pueblos se han dedicado al manejo de esas abejas destacando la zona de Puebla en el que utilizan estos cantaritos por tradición no estoy yo muy seguro que el manejo de los cantaritos sea una técnica tan ancestral pienso que este sistema es un método secundario que de los últimos menos de 100 años o 50 años pero originalmente se usaban unas ollas que eran las ollas que utilizaban en la cocina de la gente y en esa forma manejaban o cultivaban sus abejas y últimamente se ha hecho muy popular y yo creo que algunas personas han logrado tener meliponarios muy grandes que más que porque tengan una gran capacidad para las productividades que tienen un atractivo para mucha gente en la región yo creo que hay una mezcla de interés por esas abejas y también el surgimiento pablatino de su uso por los productos que ellas obtienen que las mieles son fuertes difíciles de comercializar pero tienen muchas propiedades medicinales o se les atribuye muchas propiedades medicinales en el caso de la península de Yucatán hablando de estas abejas pues sabemos hasta el momento que hay 19 especies es posible el número de especies es un poquito confuso porque en toda la península hay áreas en las cuales ya hay deforestación y también hay diferencias climáticas de tal forma de que para toda la península podríamos encontrar este número pero no quiere decir esto que en todo cualquier sitio de la península van a encontrar esa cantidad de especies o sea hay una disminución de especies de la parte nor oeste de la península hacia la parte sur más hacia Belice que ahí se incrementa la diversidad de este tipo de abejas es donde es donde pueden encontrar más igual las especies más comunes que ustedes pueden encontrar son lo que se observa arriba a la izquierda que sería Melipona Viche seguida de Melipona Yucatánica y en la parte de abajo una que es muy rara en la región a lo mejor muy al sur que sería Melipona Solani y tenemos que también hay escatotrigona mexicana pectorales y otras alejas almas quiero señalar como dato muy importante lo que ocurre con Melipona Viche se dice que esta abeja se está perdiendo en la península otro que ha sufrido dispersión por domesticación y se ha retraído la distribución y hay un nuevo auge por su manejo todas esas cosas combinadas creo que es importante resaltar que lo está pasando hay personas que creen que se está perdiendo las abejas de Melipona Melipona Viche esa es una idea mi idea es que solo ha sufrido una retracción se han retraído en su distribución que más antigua cuando eran manejadas por el pueblo maya y la otra ha sufrido dispersión por domesticación va en combinación y esto quiere decir que las abejas estas originalmente no eran de toda la península y de todas partes pero el manejo que se les ha dado incrementó su área de distribución lo que le llaman dispersión por domesticación pero en los últimos años como ha cambiado en los últimos 100 años posiblemente se ha perdido poco a poco el interés de manejo de estas abejas entonces fueron poco a poco retrayendo su distribución aparentemente se estaba perdiendo aunque en los últimos años hay un auge muy grande yo considero que es un auge importante en el que hay muchas personas interesadas en el manejo cultivo y en obtener recursos o de estas abejas que pues si profundizamos en su importancia vemos que no solo hay una tradición por el pueblo maya sino que tiene sus bases en que se le atribuye propiedades medicinales tanto a sus mieles como a sus propóleos pero además acuérdense que existía el uso de esta abeja para hacer la bebida sagrada de los mayas que es el valché por eso en las áreas de la ruina solo quedan los árboles de valché que junto con las mieles de las abejas producieron una bebida fermentada que era la bebida fermentada utilizada por los mayas creo que era más principalmente para ceremonias no era algo que era tan común y tan usada pero por otra parte los productos de esas mieles eran importantes para las familias les daban tantos recursos para incrementar su diversidad de alimentos y aparentemente también tiene mucha importancia con las señoras que dan a la luz porque muchas de ellas tenían sus meliponarios y gracias a los meliponarios era posible tener alimentos y mieles que ayudaban a que se recuperaran con más facilidad hay en la parte cultural es muy importante en los pueblos mayas una cosa que quiero señalar es el mapa pequeño que está ahí de abajo de mayo izquierda ustedes pueden ver la parte amarilla y verde que es la distribución que sale de acuerdo a los modelos actuales que se utilizan en biología para ver la distribución de las especies y pueden ver desde que por allá por Nayarit y Sinaloa y el norte de Jalisco está presente esta abeja muy raro pero esta abeja que se considera que es la abeja maya por excelencia se fue publicada se describió se encontró por primera vez en el estado de Nayarit cuando una este grupo de exploradores europeos hicieron un recorrido por todo el mundo y pasaron por las costas de México pararon en un lugar en Nayarit fueron hasta Tepic Nayarit y de ahí fueron a un pueblo que se llama Jalisco Jalisco o Jalisco en ese pueblo Jalisco encontraban unos nidos que les presentaron la gente y les mostraron lo que eran las abejas de ese lugar y lo que mostraron fue una melipona biche y se describió melipona biche por el naturalista que iba en el barco que es el capitán biche el capitán biche a eso se lleva el nombre lo curioso es que ahora lo llamamos la abeja maya ahorita hay la idea de que realmente lo que llamamos abeja maya son varias especies al menos unas tres no se complicaría mucho porque todo lo que es abeja maya la abeja melipona biche chunanca posiblemente se referiría a otra especie de abeja pero mi idea es que hay que ser un poco conservadores en taxonomía y mantenerla con su nombre mientras sea posible entre los biólogos sabemos que hay unas diferencias genéticas que son cosas que nos interesan a los biólogos pero el pueblo en general sabemos que para nosotros es chunanca y así debe ser manejada presento aquí un dato que considero importante para chunanca es que uno cree que la abeja originalmente estaba por todos lados y la parte que presento ahí verde en ese mapa en el mapa que tiene el rojo y a las amarillas y verdes lo que es verde es el área con mayor probabilidad de encontrar la abeja en estado natural eso quiere decir que solo algunas áreas de la península y de la parte de Chiapas y no sé posiblemente un poco de Oaxaca y Guatemala son las que tienen las características especiales en las cuales era originalmente presente esta abeja como les digo mi idea es que originalmente es bueno de alguna forma el trabajo de los mayas en su domesticación en su manejo hizo que la distribución se incrementara y lo que vemos ahora es una tendencia a retraerse a las áreas naturales y ustedes pueden ver en el mapa del lado derecho que está en verde las áreas más verdes que significa las áreas igual que son las más favorables para la presencia de esta abeja y también creo señalar que también son las áreas que considero son las que son mejor en cuanto a productividad de mieles con esta abeja llegamos a otro punto después de hablar de esas abejas de las abejas sin aguijón quiero tratar un punto que sería qué tan diversa es la fauna de abejas en la península de Yucatán en muchas partes del país son diversos es muy diverso en abejas vamos hablando de que podemos encontrar en los bosques de pinos desde 150 especies hasta cerca de 200 especies en los bosques tropicales secos tenemos hasta 250 especies en las selvas medianas es igual en las 200 especies pero en la península de Yucatán en cualquier área y señalo algunas áreas por los tipos de vegetación son menos ricas en especies vamos a un área en la costera con 30 en las selvas bajas al norte con 55 después entre 60 y 102 especies y la parte de la Quintana Roo se conocen como 90 especies ¿qué es lo que está ocurriendo aquí y con respecto a otras partes de México las abejas muchas abejas son solitarias y hacen sonidos en el suelo y una gran parte de la península de Yucatán tiene el suelo muy pobre o muy superficial eso hace que la fauna de abejas en su lugar no se pueda establecer de tal forma que las abejas que son las que tienen más éxito sobreviviendo en la península son las abejas que pueden anidar en oquedades en gocos en hoyos en la madera en hoyos en las paredes en paredes con adobe todo ese tipo de abejas que viven en oquedades son las que predominan y solamente muy pocas abejas que anidan en el suelo o abejas muy pequeñas que anidan en el suelo son las que podemos encontrar y por eso hay una baja diversidad de tal forma que se nota que de las partes más secas al norte a la parte más húmeda se da un incremento ustedes pueden ver que solo hay un dato para lo que será Quintana Roo en la parte sur realmente creo que el primer trabajo que hizo el doctor David Rubik no fue tan completo y faltan estudios mejores como para mostrar que esa área posiblemente tenga mucho más de 200 especies de abejas posiblemente en la parte sur del estado llega cerca de 300 especies entonces ahí tenemos un hoyo un hueco de conocimiento después quiero señalar ahí también lo que ocurre cuando se fragmenta la selva ya se ven ahí los fragmentos de selva como se ven las imágenes satelitales y vemos que en las áreas muy perturbadas encontramos de 20 a 40 especies únicamente en este momento de 55 a 79 en la parte norte de la península vamos a tener únicamente de 20 a 40 especies presentes eso es una cuestión de la fragmentación de tal forma que entre más grandes sean las áreas de fragmento podemos conservar una mayor diversidad de abejas esto lo señalo porque hay la preocupación de que hay pérdida de diversidad aquí pueden ver casos similares de 50 tal especies y bueno rápidamente quiero mostrarles ya para terminar porque creo que me estoy alargando mucho en esta charla es este algunas abejas que son importantes en el país ya fuera de lo que es la península algunas sí están presentes en la península como los meliponini como los gilocopas o los megaquilida que son importantes en la polinización agrícola y presento algunos casos nada más de abejas que se utilizan con ese fin para que ustedes las conozcan melipona rotundata eso quiere decir como ejemplo que se podría utilizar estas abejas en varias partes de México con ese propósito las abejas que polinizan las flores de pasiflora que son como las gilocopas tenemos tres especies muy comunes en México frontales nautlana y mexicanorun y tenemos las odmias que son del norte del país que son buenas para polinizar manzanos y tenemos el auge que ha tenido últimamente el uso de abejorros para polinizar cultivos invernaderos en el centro de México actualmente se utiliza bombos impatiens que es traída del sur de Canadá y norte de Estados Unidos pero la idea es en un momento sustituir esta introducción de y bombos impatiens utilizar abejas mexicanas bombos efipiatos o bombos junti puedo señalar que en el caso de la península en la parte sur hay una abejorro que vive en el área tropical que es bombos medios es el único bombos por esa región del mundo que es de las áreas tropicales pero por alguna razón no es muy abundante y presento el ejemplo de lo que son los invernaderos que son importantes para el uso de estas abejas como un caso muy especial para terminar quiero indicar que tenemos el problema de la pérdida de abejas y algunos casos importantes como la pérdida de abejas de la miel en algunas partes de México por el uso de insecticidas y había señalado yo que la fragmentación de los bosques es otro de los problemas que lleva hacia la desaparición de la diversidad y el otro es el uso de insecticidas finalmente quiero concluir esto comentando que es urgente tomar medidas para detener el deterioro de las células de esta región y falta impulsar programas para revertir este proceso la riqueza vegetal de Yucatán y el potencial de su uso requiere de un manejo cuidadoso y sustentable que permita la conservación y el aprovechamiento de este capital natural se requiere lograr un buen balance entre áreas dedicadas a la apicultura y meliponicultura que además de ser productivas para las necesidades de la gente permiten la conservación de la fauna natural de abejas que presenta en la península de Yucatán eso es todo por el momento y agradezco mucho su invitación para esta charla a todos los directores directivos y personas de los planetarios o de la red de planetarios de Quintana Roo y estoy aquí para cualquier pregunta que ustedes deseen que yo les responda sobre el tema de Quintana Roo de Quintana Roo y de Quintana Roo de Quintana Roo de Quintana Roo de Quintana Roo de Quintana Roo